en el día de hoy nos dio con ir a visitar el túnel de altamira supuestamente allá arriba vives personas entonces nos dio la curiosidad y miren puedo de va saliendo ese señor del motor un poche rojo esta es la entrada cuando nos centramos los primeros que vimos es que a mano derecha todo indica que un sector para ya entonces la vía es a mano izquierda ahí estamos miren vamos a subir empezamos a subir todo su día hasta que lleguemos allá vemos unas cuantas casas que están al menos la veo bonita entonces decidimos seguir hablando a mano izquierda todo el tiempo a mano izquierda porque recuerden que no entramos por la parte derecha en el trayecto de navarrete a puerto plata entonces para poder entrar tiene que ser a mano derecha y cuando tú entra mano derecha en ese trayecto entonces que entra a carretera mal tiene que ser siempre a mano izquierda por ahí vemos otra casa mirar ahí algunas que se ven un poco abandonada como si nadie viviese ahí entonces ahí aparecer tienen pensados otras casas en esa parte cita miren hay otro terreno vacío muchos terrenos y hay aquí señores pero me imagino que alguna zona de esta debe estar protegida por el gobierno o sea por medio ambiente la carretera como ustedes ven está un poco estrecha por aparecer no le han dado mucho cuidado pero nada la idea es llegar allá arriba donde está el túnel a ver qué tenemos por ahí todavía estamos en la parte lateral bien miren ahí por ejemplo escombros de árboles las están desportando poco a poco porque como ustedes vieron en el vídeo inicial eso fue antes anteriormente a este que se está haciendo o sea esa parte cita para los que vean la introducción más o menos aquí vamos subiendo se puede ir en cualquier vehículo porque al menos la calle está un poco arreglada en el sentido que le pasaron gredal o algo miren seguimos subiendo seguimos subiendo eso para mostrarle a ustedes que algunas personas decían que no que era mentira que vivió personas ahí arriba como ustedes se pueden dar cuenta ahí tenemos una casa de este lado del otro lado tenemos también una casa de madera no sé si viven haitianos ahí o qué ahí parece que miren esta esta abandonada ahí no hay nada miren otra casa todo indica que ahí no vive nadie aquí si encontramos personas en esta casa bonita está aquí esto está prácticamente encima encima miren otra casita ahí entonces seguimos subiendo porque es que está bastante alto esto ahí por aquí pasa la electrificación de esta zona miren por encima del túnel al parecer todo indica que para allá arriba hay un sector también a mano derecha también entonces mira nos detuvimos aquí y miren allá abajo lo que está esa es es el trayecto que viene desde navarrete hacia puerto plata ese que ustedes ven ahí entonces decidimos seguir subiendo y miren eso ahí arriba hay una casa eso es aquí arriba aquí arriba totalmente miren miren otra casita ahí entonces ya aquí vamos a empezar a bajar para caer en la carretera navarrete puerto plata miren ahí tenemos otra casa tenemos otra vivienda miren pollitos ahí así es que si te quieren un asopado todavía a veces a gente le hacen un asopado ustedes ahí tenemos una casa y una guagua 4x4 aunque vuelvo y le digo cualquier vehículo puede subir porque no está tan mala miren otra casita por aquí es un pequeño pueblecito que es aquí arriba miren ahí tenemos una granja eso es lo que indica si todo indica que ahí tenemos una granja entonces miren aquí una casa de dos niveles tenemos otra por aquí ya aquí estamos bajando ya que estamos casi llegando a donde está la pista miren en este espacio aquí la están construyendo mucho cuando llegamos a esta parte acá dejame ver, doblamos a mano de derecha para ir ubicando la parte de donde queremos llegar vamos a la mano derecha vamos bajando por esta callecita está un poco parada la bajajita pero nada anormal entonces si ustedes se dan cuenta ya ya está la pista, vean allá, lo están viendo pero ahí es esta pista ya, es la carretera Navarrete-Puerto Plata aquí estamos llegando, llegando a nuestra, a nuestros tours aquí finalizan nuestros tours, ya ustedes saben si les gustó compartan, se me cuidan